Una historia que desde los inicios de las telenovelas se atrevió a mostrar la violencia hacia uno de los pilares de la familia. De una mujer a su esposo. El sentimiento más hermoso que has podido inspirarme ha sido... ¡Lástima! ¡Cállate, Rosa! ¡No sigas, Rosa! ¡Cállate! De los hijos a su padre. ¿Yo no la hice llorar? ¿Llora? Porque le da mucha vergüenza que yo sea la hija de un ladrón. De la sociedad hacia un hombre. No, Jorge. Nunca le pedí mucho a la vida. Solo un poco de amor, de comprensión. Y ya ves, ni eso he encontrado. Gutierritos. Una producción de Valentín Pimstein. El padre de las telenovelas. ¡Acércate! Acabas de preguntarme por qué no te quiero. Gutierritos. Inicia este lunes, 11.50 de la mañana y 8 de la noche. Solo por telenovelas. Emociones que hacen historia.